¡Hola a todos! Aquí estamos un día más y hoy estoy con mi amiga Mariola, que nos va a enseñar a preparar tarta fría de oreo. Cuéntanos Mariola, ¿cómo hacemos esta nueva receta? Para elaborar la tarta de oreo fría necesitamos al menos 160 gramos de galleta oreo, yo en este caso voy a utilizar un poquito más, dos paquetes de 145 gramos cada uno, 50 gramos de mantequilla, esto para la base y luego para la tarta en sí. 300 ml de leche, 200 gramos de queso crema, un sobre de gelatina, también podrían ser 6 láminas de gelatina y 400 ml de nata. Os recuerdo que todos estos ingredientes son para elaborar una tarta de oreo fría y además sin lactosa. Para esta tarta he usado un molde desmontable, podemos utilizar cualquier otro, pero este nos resultará más cómodo a la hora de servir la tarta. Para elaborar la base de la tarta debemos separar las galletas de la crema que las une y reservar la crema. Posteriormente trituraremos las galletas, nos ayudaremos de una picadora, aunque también podemos utilizar cualquier otro método tradicional. Una vez trituradas las galletas, reservaremos una parte para decorar la tarta al final. Lo mezclamos todo con la mantequilla caliente y repartimos la masa por la base del molde. Dejamos enfriar en la nevera mientras preparamos la crema. En un cazo ponemos a calentar la nata líquida, la leche, el queso y la crema de galletas. Removemos todo a fuego lento e incorporamos el sobre de gelatina. Debemos remover constantemente la mezcla con unas varillas para evitar que se pegue o se nos queme. La temperatura ideal es media. Una vez que empiece a hervir, retiramos del fuego y vertemos la mezcla con cuidado en el molde que teníamos reservado en el frigorífico. Dejamos atemperar y la volvemos a meter en el frigorífico como mínimo unas 4 horas para que cuaje bien. Después de haber cuajado, ya la podemos sacar. Decoramos por encima con la galleta triturada que habíamos reservado al principio, aunque también podéis echar trocitos de Oreo más grandes para que quede aún más crujiente. Ahora es el momento de desmontarla, cortarla y ya quedaría lista para servir. Y con esto está todo. Si me permitís un consejo, está mucho más buena si la consumís de un día para otro. ¡Qué ganas de probarlo! Animaros a hacerlo porque ya habéis visto que es facilísimo. Muchas gracias, Mariola, por abrirnos las puertas de tu casa y enseñarnos esta receta irresistible. Y ¿sabes lo que le dice una galleta Oreo a un árabe? ¡Mohame! Gracias a todos por seguirnos. Dedito arriba si os ha gustado. Y hasta la próxima.